Iván, el perdón De nuestro amor, que más recuerdas Fue una canción, la noche aquella Que te entregó aquel poeta Que se inspiró en mi tristeza Porque aquella noche pretendía Que tu amor ya no sería como antes para mí Pero qué bonita fue esa noche Cuando dos que se han amado se despedirían así Era de esperanza cuando yo la vi alejarse Para siempre de mi lado Yo jamás había llorado por tu amor Pero esta vez lloré Debí llorar Como una niña Porque te irás Cada día Porque aquella noche presentía Que tu amor ya no sería como antes para mí Pero fue bonita aquella noche Cuando dos que se han amado se despedirían así Era de esperanza cuando yo la vi alejarse Para siempre de mi lado Yo jamás había llorado por tu amor Yo jamás había llorado por tu amor Pero esta vez lloré Porque aquella noche presentía Que tu amor ya no sería como antes para mí Pero fue bonita aquella noche Cuando dos que se han amado se despedirían así Era de esperanza cuando yo la vi alejarse Para siempre de mi lado Yo jamás había llorado por tu amor Pero esta vez lloré Yo jamás había llorado por tu amor Yo jamás había llorado por tu amor Gracias por ver el video